Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos la marca automotriz Rumana Dacia presenta el Sunrider, su prototipo para la siguiente versión del Rally Dakari bueno, como sabemos el fabricante automotriz del grupo Renault mostró en sociedad su boogie y presentado en sociedad y también presentando en sociedad la hoja ruta para la siguiente versión, la 2025 del Rally Dakar y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, el nuevo Dacia para el Rally Dakar ya se encuentra aquí, bueno, el de Sunrider un coche prototipo con aspecto futurista creado única y exclusivamente pensado para la competencia rally más extrema del mundo y bueno, presentado en un acto celebrado en París con los principales actores presentes, así como los pilotos Cristina Gutiérrez y Sebastián Loeb aparte de una sorpresa de última hora en forma del Catarina Serralatilla y bueno, el prototipo contó con todo el apoyo de ProDrive quien prestó un soporte a los diseñadores de Dacia quienes iniciaron el proyecto sin más pretensión que hacer un monstruo para el off-road y cuyas líneas ya se dejaron entrever con el concepto del Dacia Manifesto y bueno, Dacia eligió un motor turboalimentado tipo V6 de 3 litros que ya se montó en modelos marca Nissan Infinity haciendo un gran hincapié en el uso de combustibles sintéticos y bueno un 4x4 con chasis tubular y un cuerpo hecho con fibra de carbono con una potencia que tiene de 360 caballos con los que van a competir en la categoría Ultimate T1 Plus con la que se aspira a ganar el Rally Dakar en la categoría absoluta y bueno, llama la atención las dimensiones que pueden resultar compactas para vehículos de este tipo con 4,1 metros de longitud y 2,29 metros de anchura y como altura tiene 1,81 y bueno la participación de Dacia no se va a limitar al Rally Dakar sino que se realizará el Mundial de Rally Ride el W2RC y bueno, Dacia ProDrive eligieron maximizar la posibilidad de normativa con un vehículo ligero y ágil con gran énfasis en el reparto de peso y donde los pilotos tuvieron gran responsabilidad en el proyecto motivo por el que se destacan para brisas petición de Sebastián Loeb que no se quiso dejar la visibilidad en un segundo plano tan importante las dunas y bueno, también Cristina Gutiérrez aportó pidiendo expresamente una plancha metálica para facilitar la recogida de materiales algo especialmente sensible en competencia donde no se puede dejar ninguna pieza en el desierto y bueno, Dacia también prestó gran atención a la gestión del calor tanto para la elección de materiales para su concepción buscando bajar la temperatura del interior del habitáculo y bueno, o sea se usaron pigmentos anti-infrarrojo integrado directamente en los paneles de carbono con la carrocería del vehículo patente del equipo y bueno, el primer prototipo va a estar completamente producido este mes de marzo las primeras pruebas en Marruecos tendrán lugar en junio y el debut en competición ocurrirá en octubre en el Rally Marruecos organizado por David Castera y bueno, el colofón llegará en enero con la participación en el Rally Dakar del siguiente año 1025 del que firmaron los pilotos que irán por la victoria desde el primer instante y bueno a los pilotos anteriormente mencionados lo acompañarán ya desde las pruebas de W2RC los copilotos Fabián Lurquien en el caso de Elohe Pablo Moreno Huete con Cristina Gutiérrez quedando aún por conocer el acompañante que será de nacer a la DJ y bueno y con esto me despido adiós como si fuera chau